y a otros fármacos. Los pacientes tendrán que hacer al menos una cita médica en persona para obtener medicamentos como Oxycontin, Adderall, Vicodin y Ritalin, entre otros. Este requisito se había eliminado de la pandemia, permitiendo las recetas por telemedicina. Una vez cumplan esa cita física, podrían obtener la receta a distancia. Según los CDC, cada año más de 100 mil estadounidenses mueren por...